Hola que tal amigos, ahora les voy a estar enseñando como hice esta deliciosa agua de piña y zanahoria Y los ingredientes son los siguientes Entonces muchachones apunten, tres zanahorias grandes bien lavadas, peladas y ralladas Una piña completita pelada y cortada en cuadritos pequeñitos Una pizca de sal Y azúcar al gusto Vamos a licuar la zanahoria rallada en la licuadora Muy bien, de esta manera Vertimos la pizca de sal Y vamos a herir alrededor de un cuarto de agua para licuar Vamos a colar nuestra zanahoria en un contenedor o en la jarra deseada Y vamos a licuar nuestra piña Y a la piña como es más vamos a tenerla que licuar en unas dos partes A esta le vamos a estar añadiendo el azúcar de esta manera A la piña también le vamos a estar agregando agua para licuarla Si la piña en muchachones no la cuelo Eso es un vaso opcional Vamos a vertir la piña junto con la zanahoria Y vamos a mezclar muy muy bien para después servir de esta manera Y bueno amigos, miren, a mi me gusta poner el hielo directamente en el vaso No me gusta echarlo a la jarra para que pues no se vea rebajar el sabor Esta agua fresca está deliciosa y espero que se avienten, se animen y la hagan Les va a gustar muchísimo Gracias por haber visto mi video, los quiero mucho a todos Y recuerden, yo me llamo Cointa y soy de Chihuahua ¡Wooey!